Siempre va a doler Y ahora ya no basta estar aquí, no me llega con mirar, no Y tus caricias no son para mí, solo muero por ti, me derrumbó el sentir Y es que no hay manera de olvidarte, de rescatarme e intentar Pero me encuentro la verdad y entonces se pierdo ya Y si te vas mi amor, mis sueños se van a ir por verte Dejar sentir tu cuerpo en mi mente, yo moriré solo por tenerte Y si te vas mi amor, te voy a rondar yo mil veces No quiero dejarte indiferente, yo quiero tenerte muy presente Siempre va a doler, no saber de ti es el poder El primer amor que ya se fue, difícil levantarnos Y cuando tú solías sonreír Y de mi mano siempre junto a mí, pero ahora ya no basta estar aquí No me llega con mirar, no Y tus caricias no son para mí Te rogaré cada baile de locura Que si no siento más tu piel, yo ya no quiero sentir otra vez Tus caricias no son para mí, solo muero por ti, me derrumbó el sentir Y es que no hay manera de olvidarte, de rescatarme e intentar Pero me encuentro la verdad, y entonces se pierdo ya Y si te vas mi amor, mis sueños se van a ir por verte Dejar sentir tu cuerpo en mi mente, yo moriré solo por tenerte Y si te vas mi amor, te voy a rondar yo mil veces Y si te vas mi amor, mis sueños se van a ir por verte Dejar sentir tu cuerpo en mi mente, yo moriré solo por tenerte Y si te vas mi amor, te voy a rondar yo mil veces No quiero dejarte indiferente, yo quiero tenerte muy presente Y si te vas mi amor